Bueno, vamos a dar comienzo. Muy buenos días para todas y para todos los que nos están acompañando en esta tercera jornada de este tramo de formación que realizamos en conjunto entre el Infot y la red de INSPE de Francia, formar docentes en Argentina y Francia, propuestas y experiencias en diálogo. Bienvenidos a este tercer encuentro que hemos denominado producción de saberes y conocimientos en la práctica docente y tenemos hoy el honor de contar con la presencia de Nathalie Catellani y Daniel Suárez, quienes nos van a acompañar y vamos a estar conversando con ellos y entre ellos y con ustedes sobre este tema que hemos tratado de resumir como un encuentro que tiene como propósito presentar un diálogo en torno a los desarrollos teóricos y metodológicos y de las experiencias territoriales orientadas a producir conocimientos y saberes pedagógicos sobre y en la práctica de la enseñanza en el marco de la formación y el desarrollo profesional docente. Vamos a trabajar en torno a tres ejes tanto en Francia como en Argentina para pensar un poco la relación entre lo que tiene que ver con los procesos de investigación e información que involucran la generación de redes de articulación entre instituciones formadoras y las escuelas y de manera que vamos a abordar algunos problemas y debates que se focalizan en la creación, el diseño, la experimentación, la validación de dispositivos y estrategias que movilizan a estudiantes, docentes, investigadores y que suponen la emergencia de paradigmas alternativos de investigación educativa y de formación docente. Vamos a organizar esta jornada en tres momentos. En el primer momento vamos a escuchar alrededor de 15-20 minutos a cada especialista sobre estos temas, sobre estos ejes que hemos adelantado. Luego un momento de intercambio entre ellos acerca de distintos ejes vinculados a las cuestiones metodológicas, epistemológicas, a los ejes vinculados a los dispositivos de investigación que se generan en torno a estos temas. Y en tercer momento también vamos a abrir el espacio para preguntas y en diálogo con aquellos que nos están acompañando hoy en las jornadas. Si les parece entonces damos comienzo, voy a presentar muy brevemente a Nathalie. Nathalie tiene una maestría en conferencias, es doctora, docente, investigadora en lengua y literatura latina y neolatina, es directora del INSPE, Instituto Superior de Formación Docente de la Academia de Amiens, y es vicepresidenta de la red de institutos de formación docente de los INSPE, que está a cargo de la investigación. Es responsable del PIA 3, un proyecto que es un centro piloto de formación de profesorado e investigación educativa, que incluye cuatro institutos y sus universidades y dos regiones educativas. Es un proyecto a largo plazo, de 10 años de duración, así que es muy interesante conocer el trabajo que seguramente están haciendo en torno a estos temas. Nathalie, entonces, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y te damos la palabra. Hola, un gran gracias a todos por este recibimiento. Estoy muy honrada de estar con ustedes para hablar de la investigación y la investigación y la formación de enseñanza de docentes en Francia. Primero tengo que dar algunos elementos de contextualización. Es un pequeño recordatorio histórico rápido, se los prometo. Antes de los años 90, 1990, había una separación de modelo de formación entre el primer ciclo y el segundo ciclo, es decir, escuela primaria y escuela secundaria, colegio y liceo. Los docentes de primaria se formaban en las escuelas normales y los del secundario tenían estudios universitarios y después se convertían en docentes. Esos dos tipos de formación, que eran muy diferentes, tenían dos puntos en común. Una lógica aplicacionista que buscaban dar modelos de enseñanza y una ausencia de formación a la investigación y por la investigación. A partir de 1990, Francia conoce cuatro reformas que buscan integrar cada vez más fuertemente los institutos de formación de docentes en la universidad. Esto termina dando un lugar importante a la investigación y a los investigadores en la formación de los docentes y permitió construir una propuesta nueva para los docentes del siglo XXI que moviliza los conocimientos de la investigación y la práctica. Esto genera la creación de los institutos nacionales del profesorado y de la educación, componentes universitarios, en 2019. Hay un mismo nivel de estudios para los docentes de primero y segundo ciclo, pero con menciones diferentes que corresponden a las especificidades de la profesión docente. La estructuración de la formación es idéntica. Hay un mismo objetivo del rol de la investigación en la formación, que es construir en el docente una relación reflexiva con la práctica profesional y darle elementos de comprensión de su práctica y enfrentar las evoluciones de la profesión apoyándose en saberes que provienen de la investigación. Sin embargo, esta profesionalidad de los enseñantes alimentada por una formación A y para la investigación sigue siendo debatida en Francia. Por un lado, porque hay tres mundos que tienen objetivos diferentes o incluso separados. Primero, las investigaciones, el mundo de la investigación, las investigaciones en educación, que tienen un objetivo epistémico y que buscan producir saberes de diferentes naturalezas. La formación de los docentes, por su parte, tiene una perspectiva praxeológica que busca construir una profesionalidad del docente. Y por último, el tercer mundo es el de la enseñanza, que también tiene una aproximación praxeológica que busca transmitir conocimientos, valores y construir los aprendizajes de los estudiantes. En el campo de la formación puede haber conflictos de saberes, en la medida en que las fuentes y modalidades de producción de estos saberes son diferentes. En el universo de la investigación se trata de enunciados formalizados, acumulables, independientes de los sujetos. Y en el universo de la práctica hay producción de saberes, de experiencia, de construcciones indisociables de los sujetos. Ahora bien, la legitimidad de los saberes que produce la investigación suele ser rechazada por los docentes en formación, ya sea formación inicial o formación continua. Los debates sobre las políticas educativas actuales en Francia se interesan todavía a una nueva reforma y muestran que el debate que existió entre 1990 y 2019 sigue siendo importante, apremiante. En Francia no hay un gran consenso sobre la forma en que se deben formar los docentes y en la forma en que deben formárselos para y a la investigación. En un segundo punto, quisiera hablar de las diferentes modalidades de investigación en el campo de la educación. Como docente investigadora, estoy convencida del aporte fundamental de la investigación en el campo de la educación. Primero, se trata de definir la diferencia entre investigación sobre la educación e investigación para la educación. La investigación para la educación tiene que ver con resultados producidos por diferentes disciplinas, por ejemplo, la psicología cognitiva o las neurociencias, que no necesariamente piensan o se apoyan en las prácticas profesionales, pero que pueden alimentar las prácticas de los docentes. La diferencia de la investigación sobre la educación, que es la que más me interesa, en la que los objetos que provienen del mundo profesional y las cuestiones profesionales de los docentes son tomadas en un espectro amplio. Quizá investigaciones sobre las prácticas de enseñanza, sobre los docentes, quizá investigaciones sobre la didáctica de las disciplinas, o investigaciones sobre la psicología de la educación, o sobre la sociología de la educación, etc. También en esto hay debate sobre la validez de los saberes que se producen. Por ejemplo, la psicología con datos cuantitativos. También en la problemática por y a la investigación de los docentes del primer ciclo. ¿Qué formación, qué investigación se les puede destinar? Entonces, el singular de la investigación sobre la investigación, le cuesta dar cuenta de la pluralidad de finalidades, de objetos, de marcos teóricos, que se movilizan en las investigaciones para la enseñanza o sobre las prácticas de la enseñanza. Y todavía más, la investigación en educación no siempre se reconoce científicamente. Y los saberes que produce muchas veces son desconocidos o incluso se los rechazan en cuanto a su utilidad. Tanto la investigación científica, tanto por los docentes en formación inicial como continua. Sin embargo, podemos plantearnos la pregunta sobre la organización del encuentro alrededor de este tríptico. Investigación por un lado, formación y terreno. ¿Cómo podemos hacer que este encuentro sea eficaz y hacer que el resultado de las investigaciones profesionalicen a los docentes y que estos alimenten la práctica con los resultados de la investigación? Entonces, se quiere hacer evolucionar el paradigma de la formación de los docentes. Lo que quería abordar con ustedes y presentarles es la cuestión de la investigación colaborativa. La investigación colaborativa permite el encuentro de estos tres mundos que les he mencionado, investigación, formación y terreno, en cierto modo. Y se apoya en una voluntad de dar una legitimidad a cada actor y actriz y a reconocer la expertiz, los conocimientos de cada actor. La legitimidad y la expertiz de los investigadores por su metodología, la expertiz del docente por su práctica y su conocimiento del terreno, y la expertiz del formador por su ingeniería de la formación. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? El sujeto de la investigación se vive o debe vivirse como pertinente tanto por los profesionales como por los investigadores. El sujeto de la investigación se basa sobre una cuestión profesional, una cuestión de terreno o un sujeto definido de forma común. El sujeto de la investigación se enriquece en la intersubjetividad y eso induce a intercambios regulares e importantes entre todos los actores. El trabajo termina con la implementación de una teorización temporal común y esta teorización aparece como necesaria para validar un cambio efectivo de la situación percibida y de las acciones. Por último, el cambio produce efectos de autoformación. Entonces, las políticas educativas en Francia, a pesar de la resistencia, favorecen estas investigaciones colaborativas, sobre todo en el marco de algunas llamadas a proyectos y financiamientos de investigaciones que buscan favorecer la identidad profesional por medio de una formación A y por la investigación. Ariel mencionó justamente el centro piloto del cual soy responsable de la formación de docentes de la investigación por la educación que reúne cuatro institutos de formación en Francia, un laboratorio de investigación, la academia de territorio de estas universidades con sus laboratorios y las autoridades. La constatación era que dos territorios estaban marcados por fragilidades sociales y resultados escolares bajos de los estudiantes, marcados por un porcentaje alto de estudiantes con discapacidad. Por eso nuestra investigación empezó hace tres años y debe seguir hasta 2030, busca trabajar sobre la inclusión. Pero una inclusión que vaya más allá de una forma de intervención dirigida a estudiantes con necesidades educativas particulares y que trabaje sobre todo en una concepción universal de la inclusión. Quisimos crear un polo multidisciplinar, es decir, donde intervengan investigadores de psicología, de ciencias de la educación, de didéctica disciplinar, de sociología, etc. Y es un polo también interprofesional que reúne estudiantes, profesionales, docentes, también autoridades de la educación nacional y también profesionales del medio médico social. La forma de intervención sigue diferentes capas en distintas escalas. Se trata de observar a los estudiantes en la clase, en su establecimiento, en su entorno socioeducativo. El objetivo es crear dispositivos, disculpen, para superar el desafío de la inclusión social y que para los estudiantes. Eso se hace a partir de acciones, un observatorio de modelos inclusivos, un desarrollo de establecimientos formadores, pero también por la creación de un dispositivo de formación para la educación inclusiva en sentido amplio, por medio de la interprofesionalidad y por la creación de recursos pedagógicos inclusivos para los docentes. Para ilustrar estas acciones, me gustaría tomar el ejemplo de la acción 6, que es la acción dedicada a la creación de estos dispositivos pedagógicos y que procede por un llamado a microproyectos. Las temáticas son amplias también. Se trata de interesarse en estrategias de aprendizaje, de metacognición, de concebir recursos pedagógicos inclusivos para el desarrollo de capacidades metacognitivas del docente, para mejores capacidades de autorregulación cognitivas y emocionales, tanto en el primer como en el segundo ciclo. Otro ejemplo, favorecer un buen desarrollo de las facultades fundamentales, la lengua, las matemáticas en la escuela primaria. Y el último ejemplo que quería darles es la creación de procesos pedagógicos para sensibilizar a la diferencia a los estudiantes. Se trata de microproyectos para sensibilizar a la discapacidad y a la diferencia para estudiantes en situación de discapacidad en escuelas comunes, apoyándonos en la literatura juvenil. Este proyecto permitió la cooperación de cinco escuelas primarias, de seis docentes de primaria, de seis docentes investigadores de disciplinas diversas, ciencias de la educación, psicología de la educación, psicología social, didáctica del francés y didáctica de educación física, pero también la participación de estudiantes de máster 2 de primer ciclo que centraron su tesis de investigación en este dispositivo y en las obras de literatura juvenil trabajadas. Entonces, un ejemplo donde todos los actores, tanto los investigadores como los profesionales, los formatores, los docentes que se preparan o los docentes ya en actividad, procedieron a implementar este dispositivo. ¿De qué se trataba? Se trataba, por un lado, de recoger las representaciones de los estudiantes sobre las discapacidades, implementar clases alrededor de cuatro libros álbum siguiendo un protocolo común y del análisis de videos de esas clases. El conjunto de este trabajo consistió en una producción final de recursos pedagógicos transferibles a otras clases y por otros docentes. En efecto, lo que es importante es que no solo este encuentro, generar este encuentro entre los diferentes actores, sino que el desafío también está en producir una derivación regional y nacional. Y eso se realiza con distintos medios, una formación continua local, una formación que se realiza para los nuevos docentes por medio de la organización de jornadas de estudios y apoyándose también sobre nuestro sitio web y nuestros colaboradores de difusión. Por último, también tenemos contratos doctorales que trabajan sobre una de las temáticas. Entonces, como ven, el dispositivo que es bastante grande, que permite el encuentro de los diferentes actores y que debe permitir una evolución de la formación y a y para la investigación, federa una serie de actores de diferentes mundos, pero que tienen el mismo objetivo, es decir, mejorar la formación de los aprendizajes de nuestros estudiantes, de todos nuestros estudiantes. Esto es lo que yo había preparado para mi intervención. muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias Natali por tu presentación, súper interesante, ahora vamos a retomar algunos de estos puntos que has planteado. En principio vamos a darle entonces la palabra ahora a Daniel, Daniel Suárez, doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires y profesor titular regular de la carrera de Ciencias de la Educación de la misma universidad y actualmente es director del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA y director del proyecto de investigación Oficio de Enseñar Narrativas de la Experiencia y Saber Pedagógico, dispositivos, prácticas y discursos en la formación docente dentro de la UBA, además de ser coordinador del programa específico de Doctorado en Educación de Investigación Narrativa Biográfica y Autobiográfica en Educación de la Universidad Nacional de Rosario. Daniel, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido y le damos la palabra. Bueno, buenos días Ariel, buenos días a todos, a todas. Quiero agradecer especialmente al Info y a la Red de INSPE por esta invitación a conversar con Natali, Natali Catellani, también con los y las profes que participan de este encuentro. Lamento no hablar ni entender adecuadamente el francés, pero confío en nuestras intérpretes, aunque sabemos que siempre, como conversábamos antes, las traducciones traicionan. por eso prefiero pensar la traducción como lo plantearía George Steiner, como la construcción de un campo de inteligibilidad, de entendimiento mutuo que renuncia a cualquier perfección. Cuando conversamos siempre estamos traduciendo, aunque hablemos, conversemos en el mismo idioma y por ende también siempre traicionamos, porque siempre interpretamos. Bueno, trataré de colaborar en ese, en tejer en ese campo de inteligibilidad entre la interesantísima presentación de Natali y lo que yo tengo para aportar a esta charla. Sobre todo, me parece, apoyándome y puntualizando en esta distinción que hace Natali entre la investigación para y la investigación sobre la educación, yo voy a tratar de introducir otras dos preposiciones que tienen que ver con investigar en y desde la educación. desde el territorio y en el territorio de la educación desde el campo pedagógico. Así que, en principio, creo que lo vamos a lograr, por eso agradezco muchísimo a nuestras traductoras e intérpretes en este trabajo. La invitación, la agradezco porque la conversación a la que me invitaron, no solo porque íbamos a hablar de cómo los docentes los formadores de docentes, los investigadores profesionales y los estudiantes investigan desde, para o sobre la educación, o que indagan y producen o crean saberes y conocimientos en esos territorios y por qué íbamos a conversar tal vez sobre qué tipo de saberes y de conocimientos pueden o tienen la oportunidad de producir, sino también me sedujo justamente por eso, por entrar en una conversación, es decir, alternar en la toma de la palabra y la escucha y dejarnos llevar no sabemos muy bien a dónde y también porque evita que cada uno de nosotros largue su rollo y que después se quede tranquilo o conforme con lo que ya sabía o lo que ya dijo. Entonces, para empezar la conversación voy a tratar de presentar, en realidad voy a contarle a Natali algunos elementos, muchos de ellos históricos, que pueden animar a esta conversación, que por supuesto son una selección y también inevitablemente un punto de vista, ¿no? Toda selección implica un recorte, este recorte no es caprichoso, lo que pretende hacer es tal vez acicatear la conversación sobre una serie de cuestiones. Lo primero que quiero comentarle a Natali y a los conversadores es que desde mi punto de vista existe en Argentina, yo creo que en América Latina una larga y muchas veces invisibilizada tradición de investigación junto con docentes, inclusive de los docentes sobre la educación y en la educación, ¿no? También existen en la historia, rescatados por la historia de la educación, haciendo memoria pedagógica, existen también experiencias antecedentes muy interesantes de indagación pedagógica de docentes, recuperadas, tornadas visibles, en donde, por ejemplo, el trabajo de Adriana Pugroso en Argentina, en América Latina, es muy interesante, de recuperar justamente a esos docentes pedagógicos que construyeron en obra pedagógica a través de ejercicios reflexivos, ¿no? Sobre su propia experiencia, experiencias donde participaron, ¿no? El reconocimiento de Carlos Vergara a principios del siglo XX, de Luis Iglesias, mediando el siglo pasado, y Leticia Olga Cosettini, Horacio Cárdenas, contemporáneamente, es decir, un conjunto de docentes de enseñanza que en y desde el territorio producen procesos de indagación sobre su propia experiencia, sobre su propia práctica profesional, y construyen obras que disponen públicamente el saber pedagógico construido, ¿no? Pero volviendo a esta tradición más sistemática, más formalizada de investigación, de combinar investigación con formación, o de involucrar a los docentes en procesos de investigación, me gustaría recuperar, ¿no? Que desde el año 1980 aproximadamente existen experiencias de investigaciones universitarias, de investigaciones académicas, de investigaciones inscriptas en el campo académico que convocan a docentes a coparticipar, ¿no? Porque va mucho más allá de la colaboración, ¿no? En el marco de entrevistas, en el marco de investigación colaborativa, o inclusive de investigación a acción, a que participen activamente en tramos de investigaciones, ¿no? Como formas de desarrollo profesional, pero al mismo tiempo de coparticipación en la producción de conocimiento, ¿no? Graciela Batallán desde la Universidad de Buenos Aires, Elena Chili desde la Universidad Nacional de Rosario, por tomar dos ejemplos, ya desde la década del 80 involucran activamente docentes, aunque sus experiencias experimentales muy interesantes y muy intensas y muy productivas en términos de debates epistemológicos y metodológicos, ¿no? Fueron experiencias muy acotadas y no masificadas, en el sentido de que no lograron inscribirse dentro de el sistema escolar, en el campo pedagógico, más allá de toda la contribución que ofrecieron al debate acerca de las estructuras de participación, ¿no? en la investigación cualitativa, interpretativa, etnográfica, ¿no? Sobre las prácticas docentes, sobre la educación en general, ¿no? Estos enfoques y sus dispositivos combinaban justamente estrategias metodológicas, ¿no? Desde el enfoque cualitativo, interpretativo, etnográfico, ¿no? De investigación en educación con los aportes pedagógicos de la educación popular de corte freiriano, ¿no? Inclusive falsbordiano de Orlando Falsborda, ¿no? Que involucraba, ¿no? A los sujetos de la acción, en este caso a los sujetos de la acción pedagógica, en tramos o momentos de un proceso de investigación más amplio que estaban inscriptos en el campo académico. Es decir, docentes, profesores, que colaboraban y participaban en procesos de construcción de saberes o de conocimientos sobre la educación. Esto generó en el campo científico, al menos en los debates aquí en Argentina y en América Latina, un debate muy importante acerca de la viabilidad epistemológica, metodológica de este giro participativo, como algunos lo llaman, ¿no? Sin embargo, es en el año 2000 aproximadamente cuando aparece, emerge en América Latina lo que podríamos llamar un movimiento o un conjunto de movimientos pedagógicos que y un tipo de movilización que es al mismo tiempo social, intelectual, pedagógica, pero también política, ¿no? Porque pretende intervenir en el campo de las políticas, ¿no? Que para sintetizarlo, es un movimiento muy heterogéneo que para sintetizarlo podría decir que pretende en su diversidad reposicionar al docente como sujeto de pedagogía, ¿no? Como sujeto productor, creador de saberes pedagógicos o de conocimientos educativos. Hay una clara distinción entre estos dos elementos, pero bueno, en principio, ¿no? En Colombia, con el Movimiento Pedagógico Nacional de Colombia, luego en distintos países de América Latina, en Argentina fue muy evidente, se genera un movimiento plural, heterogéneo, que pretende promover procesos de investigación en y desde la escuela. Se genera, por ejemplo, por tomar otro ejemplo, la red iberoamericana o red latinoamericana de docentes que hacen investigación desde la escuela. ¿no? En, y también en y sobre la educación. Pero también incorporan esta idea de desde, en y desde, con la pretensión de generar un tipo de indagación, un tipo de investigación que se territorialice, que tome en cuenta también en su consideración metodológica la investigación en territorio, investigaciones territoriales. Por supuesto, contando con, digamos, con debates muy intensos con otros campos, ¿no? De, de saber y investigación como puede ser la antropología que también pretende territorializar y la antropología de la educación, ¿no? Que también pretende territorializar, producir conocimientos locales que sin embargo puedan debatir principios generales. Este movimiento, esta red iberoamericana también en el marco de estas redes latinoamericanas, también emerge desde principios del siglo XXI, el colectivo argentino de docentes que hacen investigación educativa en Argentina desde la escuela y que también se constituye como una red de redes de colectivos docentes muy heterogéneos con diversas localizaciones institucionales y también epistémicas, ¿no? Y que se promueven desde los propios sindicatos docentes como la CETERA, ¿no? A través de la escuela Marina Vilte que en el ámbito sindical se preocupa por la investigación en el campo de la educación desde la escuela pero con la participación activa protagónica de docentes por supuesto en universidades ¿no? Pero tal vez también como en Francia a través de otra serie de mecanismos no necesariamente inscriptos dentro de la investigación acreditada de la universidad sino más bien en lo que se denomina extensión universitaria y transferencia ¿no? En institutos de formación docente no universitarios como son la mayoría de los de Argentina ¿no? Y también en otras formas de organización como por ejemplo colectivos autoorganizados ¿no? Muy heterogéneos Lo interesante es que en el desarrollo de este movimiento se genera una serie de debates acerca de qué tipos de conocimientos y saberes producen los docentes o deberían producir ¿no? Si existe en el campo de la educación en esta investigación territorializada la posibilidad de generar otras formas de otras modalidades de investigación educativa como la que algunos llaman investigación pedagógica en sentido estricto No, por supuesto que este movimiento además tuvo mucha influencia de lo que se conoce como movimiento descolonial ¿no? Que para sintetizar advierte acerca de la colonialidad del saber ¿no? De ciertas formas de colonialidad del saber por supuesto del poder del ser que en cierta manera colonizan el discurso y las formas de pensamiento pedagógico de los docentes desde una concepción de ciencia moderna de inversión tecnocrática occidental patriarcal que deviene en como diría Jorge La Rosa el español Jorge La Rosa en tornar inteligible el lenguaje de la educación informada en estas formas de saber para los docentes La Rosa dice en el otro lado del Atlántico el lenguaje de la educación se ha tornado impronunciable para los docentes es decir que no solamente la preocupación estriba en ver cómo podemos llevar las ventajas de la investigación al campo de la formación sino también cómo informamos a los criterios metodológicos y también epistemológicos de la investigación en educación con ciertas formas propias de los territorios de los campos pedagógicos de la escuela es decir cómo podemos construir un campo de inteligibilidad o una conversación entre estas dos formas de saber pero bueno más allá de estos detalles que darán para el debate ciertos actores fundamentalmente desde la universidad pero también del campo docente reclaman cierta va no cierto no reclaman la especificidad y la irreductibilidad del saber pedagógico como una forma de saber producido a partir del saber práctico profesional a partir del saber de experiencia pero que no se confunde con él un saber territorializado corporalizado que surge de la práxis o de la praxis pedagógica y que se orienta hacia la praxis con el intento de mejorarla o inclusive de transformarla y una forma de saber que está mediado por comprensiones situacionales y también por reflexiones éticas como algunos llamarían formas de saber pronético es decir formas de saber que a diferencia del saber del saber práctico profesional se formaliza en lenguaje se formaliza en objetivaciones y se torna público a partir de que su producción está mediada por criterios metodológicos y también criterios de validación y también por ciertas reglas de composición que son específicas al campo pedagógico y no tanto al campo académico científico de la investigación profesional en las universidades es decir que promueven la posibilidad de construir por supuesto desde una perspectiva de pluralidad epistémica de las pedagogías del sur que promueve este movimiento decolonial de pensar la posibilidad de producir saber pedagógico a través de una forma específica de investigación educativa la investigación pedagógica que reclama legitimidad a partir de construir criterios metodológicos públicos que permitirían esta transformación esta creación de saber a partir de intervenir intelectual y metodológicamente con el saber de experiencia es decir que reclama criterios específicos que distinguirían el saber producido de aquel saber que se produce el ras de la experiencia escolar que muchas veces adquiere formas de conciencia práctica de este tipo de investigación pedagógica llamémosle así promovería formas de conciencia discursiva acerca de ese saber práctico profesional devenido un saber pedagógico público que se legitimaría a través de criterios propios del campo pedagógico del campo escolar del campo de la praxis pedagógica y no tanto a partir de los criterios epistémicos muy restrictivos de los campos disciplinarios de las ciencias de la educación pero también lo interesante de esta movilización es que también no solamente pretende este marco de legitimidad y reprimir nuevas localizaciones para la producción y creación de saber no solamente en la universidad se produce saber dirían digamos todo este movimiento sino que ofrecen formas de organización social y técnica de la producción la circulación y la publicación de saber que también interpelan a las modalidades más convencionales de investigación científica es decir que también participan de este giro participativo que conmueve los cimientos firmes de la investigación académica universitaria y que le plantea la interpelación también de desplazarse de reposicionarse en el campo de la producción tratando de no monopolizarlo y mucho menos que a partir de esa posición dominante colonice la forma de saber vigente la escuela tal como esa tradición de investigación pedagógica recuperada como memoria de la escuela memoria como memoria pedagógica también ya mostraba formas de organización más bien a través de redes arisomáticas desentradas que plantean relaciones horizontales no pensadas como simetría sino como la construcción de un horizonte de expectativa común entre los distintos participantes que coproducen o co-crean desde esas relaciones horizontales saberes que por separados por fuera de ese marco conversacional no podrían producir solos es decir que necesariamente se piensa como coproducción con la pretensión de intervenir en la práctica en el sentido de la transformación o en el sentido de la mejora es decir que esta forma de investigación que promueven y los dispositivos que arraigan en esa forma de organización social y técnica de la producción de saber siempre es investigación acción o sea siempre es pensada como una modalidad de investigación acción pero también al mismo tiempo como una modalidad de investigación formación en la medida que todos los participantes inclusive los investigadores profesionales adquieren nuevas formas de conciencia profesional discursiva y se reposicionan en el campo de la producción de saber por supuesto que esas formas de conciencia discursiva van mucho más allá de la conciencia práctica o del saber práctico y que es lo que permite construir ese campo de inteligibilidad algunos lo llaman ecologías de saberes entre localizaciones sujetos experiencias formas discursivas criterios metodológicos varios es decir que en cierta forma se localiza en el espacio entre se piensa más bien como una forma de producción de saber transdisciplinar más que interdisciplinar lo que le permite también entrar en conversación con otras formas de producción de saber legitimadas por otros criterios metodológicos por otras formas diversas y por supuesto por el momento dominante de investigación desde el año 2007 aproximadamente también desde las políticas educativas y de formación docente se favoreció esta perspectiva tal vez ese movimiento fue muy pregnante con las políticas públicas tal vez la propia participación político-pedagógica y político-educativa de ese movimiento en cada ámbito nacional generó movimientos y generó un cierto consenso acerca de la necesidad de repensar la formación al mismo tiempo que se repiensa la investigación en Argentina a instancias del Infot se generaron una serie de consensos federales traducidos normativamente a través de los alineamientos curriculares nacionales para la formación docente y otros cuerpos normativos de los diseños y desarrollos curriculares de las provincias de las modificaciones y reformas en la lógica administrativa para ocupar los puestos de trabajo y por un ejercicio de repensar y reestructurar las funciones de las instituciones de formación docente no para universalizarlas en principio sino más bien para alimentarse de algunas tradiciones de la universidad como tienen que ver con las funciones integrales de producción de conocimientos de enseñanza pero también de vinculación con el médico en el campo profesional en síntesis definen para los institutos de formación docente una serie de yo identifico cuatro funciones que tienen que ver por supuesto con la tradicional la formación inicial de docentes pero también con la formación continua entendido como desarrollo profesional el programa Nuestra Escuela promovió justamente estas formas de formación continua permanente en territorio y en articulación con las prácticas localizadas institucionales y de enseñanza con la función de investigación en terreno en territorio y con la función llamémosle así de extensión o de apoyo pedagógico a las escuelas de generar y tejer redes de colaboración pero también de indagación y de formación con las escuelas no solamente las escuelas asociadas sino también con las escuelas que cohabitan el territorio el territorio pedagógico de los institutos de formación docente entonces esta serie de reformas no solamente definieron un campo de formación en la práctica profesional docente en la práctica profesional reflexiva reconociendo estas formas de saber sino que también genera las condiciones institucionales territoriales para que otras formas de investigación arraigadas en territorio articuladas en redes de docentes estudiantes formadores de formadores investigadores profesionales en redes de institutos de formación y escuelas imaginen recreen experimenten también en formas de investigación ahora bien ahí inmediatamente surge la pregunta ¿qué tipo de investigación la misma investigación ya termino que hacen ya estoy terminando que hacen en las universidades o la posibilidad de desarrollar formas de investigación otras que se alimenten de las estrategias metodológicas ni los criterios y principios epistemológicos por supuesto de la investigación en la ciencia y la educación pero que trabajen en definir a partir de allí formas de investigación pedagógica territorializada situada que permita pensar a la investigación no solamente como un instrumento de formación sino también como un instrumento de intervención ¿no? de recuperación y también de legitimación de saberes experiencias y sujetos hasta ahora como diría Boventura de Sousa Santos desperdiciados por las formas dominantes de entender la investigación en síntesis no solamente pensar en la investigación para y sobre la educación con la participación de los docentes sino también definir formas de investigación en y desde las escuelas para colaborar a que los docentes no solamente produzcan saber al mismo tiempo que se forman sino que también tengan la oportunidad de inscribir su voz su palabra su sabiduría su saber el saber que producen en el debate público y especializado acerca de la educación es decir pensar la investigación a la formación como como investigación sobre la propia práctica pero al mismo tiempo pensar nuevas formas nuevos dispositivos como el que presentó Natali para generar marcos de colaboración y coparticipación en red entre distintos actores del campo muchas gracias y disculpen la extensión no, no hay problema muchas gracias Daniel por tu presentación bueno muchos temas y muchos ejes para pensar en conjunto me parece que Natali recuperaba en esa historización breve que hacía sobre los cambios en la formación docente en Francia también una pregunta sobre el rol de la investigación tanto en la formación docente como en la producción de conocimiento y las distintas formas de conocimiento a partir de esta idea de que existen distintos modos de construir objetos de indagación en la formación docente en la investigación en la educación en la enseñanza y de ahí plantear distintas modalidades de investigación educativa me parece que en este punto se entrelaza en algún sentido con lo que planteaba Daniel con esta recuperación también histórica de la tradición que tiene nuestra historia de la educación en la Argentina y en América Latina en torno a la producción de obra a partir de los docentes pedagogos que han construido de algún modo el propio sistema educativo desde su consolidación desde los estados modernos de fines del siglo XIX en adelante y ahí por ahí pensé en dos preguntas que por ahí puedan orientar un poco el intercambio creo que en ambos casos plantean la tensión que se produce entre los distintos modos de indagación y los distintos tipos de saberes que se producen en la escuela en el territorio en la en la academia más tradicional por decirlo de algún modo y ahí me preguntaba o les pregunto en realidad a ustedes qué lugar consideran que ocupan esos saberes producidos en colaboración a partir de la experiencia con la participación de los docentes en la propia reflexión de la escuela en su tarea cotidiana de enseñar cómo impacta eso cómo cómo han visto en este tiempo qué impacto tiene eso retomando lo que decía Daniel de Jorge la Rosa en hacer inteligible ese lenguaje de lo educativo para repensar la práctica y en segundo lugar cuáles serían a criterio de ustedes esas características metodológicas que ponen en tensión la tradición académica de investigación al incorporar esta investigación colaborativa estas nuevas o distintas formas de construir objetos de indagación educativa a partir de la práctica en desde y para las escuelas si querés Daniel por ahí continuar que tenías la palabra y luego le damos la palabra a Natalí sí me quedé un poco pensando no voy a empezar por la por la segunda no y por por las acerca de las características metodológicas de esta coparticipación ahí creo que se abrió se abre un campo muy amplio de 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 exploración y también de reconocimiento de experiencias situadas también territoriales no solamente en Argentina sino en en América Latina hay un también en en los espacios en los institutos en los espacios de articulación entre institutos de formación docente también esta preocupación que tiene que ver también con con conversar en el campo de la formación docente sobre las experiencias que ellos vienen llevando muchas de ellas promovidas por inclusive por por instituto nacional de formación docente en materia de investigación pedagógica situada yo creo que hubo un desplazamiento muy interesante que hay que reconstruir para también notar estas características metodológicas de un campo en experimentación yo te puedo contar lo que estamos haciendo en el campo de la universidad también tratando de imaginar de construir de diseñar dispositivos metodológicos que favorezcan a esa investigación pedagógica situada a ese proceso relativamente sistemático o cada vez más sistemático de producción de saber en territorio en y desde la escuela en nuestro caso y creo que con bastante con bastante pregnancia en toda argentina indagar la vía narrativa y autobiográfica es decir tratar de explorar las potencialidades pero también los límites los alcances del enfoque narrativo y autobiográfico en educación justamente para generar estos o colaborar a generar estos criterios metodológicos que permitan indagar reflexivamente la propia práctica generar mediaciones metodológicas en ese proceso y al mismo tiempo públicas y al mismo tiempo tratar de potenciar no solamente formas de comprensión o interpretación de los propios mundos escolares y de nuestra propia participación en esto cuando digo nuestra hablo en primera persona del singular un ejercicio autobiográfico pero también hay formas narrativas que permiten reconstruir formas de construcción de saber colectivas cooperativas entonces ahí al menos nosotros venimos explorando a eso a través de lo que llamamos documentación narrativa de experiencias pedagógicas que tiene que ver justamente con esto con un ejercicio cuasi etnográfico de documentar la propia experiencia cuasi auto etnográfico de documentar narrativamente la propia experiencia generar mediaciones metodológicas que permitan un distanciamiento que es algo muy diferente a construir un objeto lo podemos discutir sino más generar objetivaciones que permitan el distanciamiento necesario para un ejercicio interpretativo y reflexivo sobre el propio trabajo y digamos a vida cuenta esta fuerte tradición narrativa que vincula narrativa y pedagogía todos estos maestros pedagogos exploraban el género narrativo para dar cuenta de su propia experiencia hay mucha obra al respecto y no solamente aquí el poema pedagógico de Macarenco es también una narrativa de experiencia y no no aborda la pedagogía desde una trama conceptual sino más bien desde la construcción de una intriga pedagógica que da cuenta de un saber construido en esa experiencia luego de ser reflexionado e indagado digamos este es un poco lo que estamos explorando con distintos en Argentina y en América Latina y en el mundo acerca de las potenciales de la narrativa autobiográfica para facilitar ese trabajo de documentar la propia experiencia disponerla públicamente que en cierta forma recupera otras tradiciones también de la investigación curricular pensando en Lorenz Tenhouse en la década del 60 ya definía al currículum como investigación y está todo el movimiento de docentes investigadores también que piensa es la idea de pensar el currículum como fíjense interesante es casi textual la definición como la tentativa de tornar públicamente disponible la experiencia de llevar adelante una propuesta educativa este ejercicio autoreflexivo pero también indagativo mediado por criterios metodológicos construidos en el propio campo pedagógico y públicos para generar marcos de legitimidad para la toma de la palabra la construcción de saber y un nuevo posicionamiento de los docentes y eso implica no solamente un reposicionamiento de los docentes sino también de los investigadores y los formadores que coparticipan en ese proceso de producción de saber hay algunas experiencias muy interesantes por ejemplo yo tuve oportunidad de participar en un encuentro entre varias provincias Formosa Chaco Entre Ríos y Mendoza espero no haberme olvidado de ninguna en donde justamente estaban pensando modalidades de desarrollo profesional que inspirarían tanto la formación inicial en el campo de la práctica profesional como la formación continua que trabajaban o pretendían trabajar narrativa y autobiográficamente en la indagación de la propia experiencia comprometiendo a los estudiantes a indagar o investigar durante su formación en el campo de la práctica profesional su experiencia de formación a los formadores de formadores también a través de investigar la construcción de sus narrativas de experiencia acerca de su experiencia como formadores y a los docentes de las escuelas también articulados en este proceso horizontal de circulación en red de narrativas que genera justamente la posibilidad de objetivaciones y de pensar no solamente en y desde sino también sobre y para la educación promoviendo este movimiento no solamente de conformación entre pares que horizontalizan sus relaciones a través del dispositivo sino también de la conformación y ahí repensar también la formación para pensar no solamente como el entrenamiento para ocupar un puesto de trabajo sino también como la oportunidad para conformar comunidades de interpretación pedagógica plurales transdisciplinares donde también se puede establecer un diálogo productivo para la mejora de la transformación perdón la extensión nuevamente no no está perfecto muchas gracias Natali les agradezco por este intercambio muy interesante le agradezco a Daniel también por su presentación pero antes de responder a Ariel quisiera ver los puntos de unión que me han tocado tanto en la aproximación histórica como en la concepción de la investigación en la educación y para la educación primero la representación del docente y su rol eminentemente político en sentido etimológico del término me impactó el término de descolonialización en el discurso de Daniel y efectivamente el debate que existe hoy en Francia sobre el rol de la formación para y en la investigación en la profesionalidad docente también se apoya en una representación política tradicional tradicionalista o no ese es el primer punto el segundo o la segunda reflexión que pensaba cuando escuchaba a Daniel es que finalmente hay muchos puntos similares aunque se planteen de manera diferente entre nuestros discursos por un lado el reconocimiento territorial que forma parte de las características metodológicas para mí y apoyarse también en lo que se hace en la escuela a partir de la escuela ya sea una investigación acción una investigación colaborativa no es tanto la expresión que caracteriza esta investigación lo importante sino el estatus y tanto los dos creo lo hemos subrayado hemos dado un estatus de legitimidad al docente y su práctica y al investigador y su metodología para responder a Ariel voy a retomar algunos puntos de características metodológicas entonces en Francia también pensamos en la vía narrativa y autobiográfica y autobiográfica para permitir una objetivación de la práctica docente que haga evolucionar esta práctica esta narrativa autobiográfica puede hacerse de formas diferentes puede ser simplemente contar que el docente cuente la manera en la que vio su momento de enseñanza también puede hacerse con entrevistas semi direccionadas con los investigadores lo importante es la reflexividad del docente sobre su acto pedagógico y que permite también por una formación con sus pares de objetivar su práctica y mejorarla y mejorarla esto puede ser algo que usamos bastante en investigación y en formación apoyarse en los videos entonces un video que puede ser un video de una entrevista con el docente es otra manera de estudiar el camino narrativo o autobiográfico por escrito o por video el video se proyecta al docente después y a otros docentes sus padres pares que están en formación continua para intentar nuevamente objetivar la práctica pero también podemos apoyarnos en videos de clase una cosa es vivir el momento de la clase y analizarlo y otra es el video que permite un retroceso un alejamiento de la práctica y eso también es útil para la objetivación algo que también me impactó de y se relaciona con las características de la metodología es que la legitimidad que se da a cada uno a los docentes y a los investigadores logra un nuevo posicionamiento el docente de terreno digo docente de terreno porque es la terminología que usamos que usa la educación nacional y que opone de cierto modo el mundo académico de los investigadores y el mundo de los docentes entonces es un nuevo posicionamiento por un lado de los docentes de terreno y de los investigadores y esta circulación en red que subrayó Daniel es fundamental porque cree tanto una legitimidad de ambos como nuevos objetos de investigación que van a permitir una mejora tanto de la práctica y sobre todo de los aprendizajes de los alumnos pero este nuevo posicionamiento de los docentes de los investigadores que nosotros también buscamos en nuestros institutos de formación en Francia hay que legitimarlo en cierto modo no es un consenso todavía no sé Ariel si respondí a tu pregunta intento poner en diálogo ponerme en diálogo con Daniel y creo que Daniel también quiere decir algo si por supuesto la idea es abrir el diálogo mis preguntas son simplemente disparadoras como para para el intercambio me parece súper interesante en ese sentido creo que la pregunta sobre la validación de esos saberes que se producen es un tema no Daniel por ahí sin duda sin duda esto ya está siendo una conversación porque nos hace abandonar nuestro punto de vista inicial también eso es interesante bueno no también yo quiero detener un minutito sobre la cuestión esta de bueno también de descolonizar el lenguaje y descolonizar la investigación educativa que algunos proponen y que resuena acerca que nos detengamos acerca del significado que tiene esta idea de investigar sobre la sobre la educación si ese sobre la educación no implica entender el distanciamiento como superioridad por eso digamos estas pedagogías de la formación desde el sur se plantean el establecimiento de relaciones horizontales que no implica simetría es decir identidad o reducción de la pluralidad a un simple juego de espejos sino más bien la horizontalidad implica un reposicionamiento en vez de mirarnos de frente mirar hacia el mismo horizonte y construir en esa esa fusión de horizontes dirían los hermeneutas la posibilidad de entrar en una conversación donde la diferencia hace posible la conversación no solamente lo mismo sino la posibilidad de hacer eso sobrar las convicciones iniciales y construir un horizonte de expectativa común lo que no quiere decir que investigadores profesionales profesores y formadores estudien lo mismo ni con los estrictamente con los mismos criterios nosotros en la vía narrativa encontramos explorando la vía narrativa autobiográfica exploramos esa posibilidad porque cada uno en esa red esa red entramada de producción de saber investiga su propia experiencia en un campo común de experiencia no es que el formador investiga la experiencia o indaga la experiencia del estudiante sino su propia experiencia como formador y en cierta forma el estudiante se forma indagando reflexivamente su propia experiencia de formación y en esa conversación se produce un saber acerca de los dispositivos de formación esto tampoco es tan novedoso François Duvette lo hizo en Francia en el estudio del liceo en el estudio en la escuela aquí fue traducido así en la escuela hacia una sociología de la experiencia escolar acá se trata en cierta forma no de construir una sociología de la experiencia escolar sino más bien de construir una pedagogía de la experiencia escolar en el sentido de pensar a la pedagogía más que como una disciplina del campo de las ciencias de la educación más bien como un territorio de praxis de experiencia de saber y también de subjetivación es decir un lugar donde los sujetos se posicionan y construyen en ese posicionamiento su propia identidad entonces por eso a mí me gusta hablar de desplazamientos no solamente del docente de una posición meramente objeto de investigaciones de investigaciones que son generalmente extractivistas le sacan los relatos para construir comprensiones para la escuela sino más bien una posición que permita al mismo tiempo crear saberes públicos acerca de su propia de su propia práctica profesional existe todo un campo para indagar ahí entonces a mí me parece que en el sobre en el para inclusive porque también se puede pensar en esas lógicas aplicacionistas que vos mencionabas al principio tras vestidas con nuevos ropajes de llevar digamos al campo a esos docentes de terreno a esos maestros de terreno todo el bagaje instrumental solo que ahora más que a través de estrategias de formas tecnológicas de control a través de tecnologías morales tecnologías del sí que generan la ilusión de participación pero que termina remitiendo funcionando como un nuevamente como un dispositivo de ajuste de los docentes a la innovación que se genera por fuera de la escuela pero acá me parece que el desplazamiento también involucra a esas posiciones en el campo como posibilidad otra de construir saber junto con otros ¿no? entonces eso también cambia las reglas de juego o debería interpelar al menos acá en América Latina y la Argentina también interpela el campo universitario ahora también desde la universidad se están imaginando estas otras formas ¿no? de producir saber articulándose también con el movimiento queer y con otras con otros debates que favorecen a estas formas otras de investigar sí Natali te escuchamos bien para ir en el sentido de lo que dijo Daniel hay un punto de su presentación que me pareció muy muy importante y que contribuye para caracterizar la metodología en último término y es el aspecto transdisciplinario más que interdisciplinario y a mí me parece que en esta red que pone en juego y que y donde se encuentran estas diferentes estos diferentes saberes ahí se juega todo el desarrollo profesional del docente el docente es un intelectual y y gracias al encuentro de estos saberes y de la manera en la que se apropia de estos diferentes saberes ahí se juega su desarrollo profesional simplemente y es lo mismo ocurre con el investigador es en estos diferentes saberes en el encuentro de estos diferentes saberes se juega su desarrollo profesional como investigador Natali totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo yo vengo conversando justamente con Cristin de Lorimón Berger no sé si la conoces ella trabaja en la universidad Sorbonne Paris Nord y coparticipo en un proyecto donde ella trabaja también con atelier biográficos de otra manera pero ahí también hay toda una tradición en las historias de vida en formación que también podrían estar aportando tienen mucha arraigo en la tradición francófona Gastón Pinot Pierre Dominicet que también utilizan la fotobiografía y las narrativas audiovisuales fotográficas para este ejercicio reflexivo pero yo creo que la pretensión es un poco ir un poco más que solamente otorgarle a través de estas estrategias recursos didácticos a la formación docente sino la de generar la oportunidad de que los docentes de territorio o de terreno generen un saber por decirlo de una forma brutal que ellos solo pueden producir y que tiene que ver con su propia inversión en el territorio y con la posibilidad de indagarlo es decir de establecer distancia distanciamiento alienante diría Gadamer y respecto respecto de esa inmersión pero que parte de la inmersión desde las pedagogías críticas del sur se lo plantea como una posición epistémica al sur también como una posición epistémica siguiendo la tradición freiriana del punto de vista del oprimido o del que ocupa una relación subordinada una relación de poder saber y lo interesante otras notas que te quiero traer es que en América Latina al menos Argentina hay una movilización de los docentes social y política en torno de esto que involucra a los sindicatos muy activamente son Cetera a través de su escuela Marina Vilte generó todo un movimiento muy intenso de docentes que investigan desde la escuela yo tuve la oportunidad de coordinar un proceso de investigación de co-coordinar entre varios sindicatos que investigaban las reformas educativas de los 90 y Cetera fue el sindicato docente más importante de Argentina fue el que movilizó a sus propios docentes para hacer la investigación de la reforma educativa o sea que también colaboró a esta tradición extraescolar ¿no? por decirlo de alguna forma de indagación de investigación de los docentes desde los docentes por supuesto que esto merece muchísimas discusiones pero hay una movilización también social para que este reposicionamiento de los docentes cobre legitimidad no es solamente un movimiento epistémico un movimiento intelectual sino que es un movimiento social efectivo que interviene con bastante pregnancia en el campo de las políticas públicas yo digo el programa de nuestra escuela un programa del instituto de formación docente que promueve la formación continua en territorio en el campo de la práctica profesional generó un campo muy propicio ¿no? y está muy en conversación con estos posicionamientos llamémosle movimientistas entonces tiene un fuerte arraigo ¿no? por supuesto que tiene momentos como todos los movimientos de red ¿no? flujos y reflujos ¿no? qué sé yo en el último tiempo se recuperó pero también tuvo una serie de olvidos o de desconsideraciones del campo político en Argentina que también descontinuó esta colaboración en tensión y me parece interesante si no no hay conversación entre este movimiento plural ¿no? y las políticas públicas y no solamente eso generó y esto es un punto de vista absolutamente personal ciertos consensos teóricos epistemológicos metodológicos en el campo de la formación docente más allá de las orientaciones políticas que tengan cada una de digamos de las jurisdicciones educativas que tienen distintos signos políticos y esto también es muy interesante porque se genera ahí un cierto consenso ¿no? que es político pero político pedagógico y político educativo en materia de formación docente más allá de las orientaciones políticas digamos de quienes lo sostengan ¿no? entonces eso me parece también que genera la posibilidad de una conversación de construir consensos más allá de las diferencias y de poder avanzar un sentido firme en la construcción de regulaciones marcos normativos que favorezcan también y que reconozcan de hecho tal vez desde el Estado este tipo de saberes yo creo que soy bastante optimista acerca de la posibilidad de que los ya el uso intensivo y extensivo de los recursos por ejemplo biográficos y narrativos en la formación docente trasciendan vayan más allá del mero recurso metodológico para la reflexión en la formación sino que avance hacia las formas de coproducción de saber que permita que esos ejercicios reflexivos devengan en obras no necesariamente en artículos con referato en revistas internacionales indexadas sino en obras pedagógicas que vuelvan que se muevan y ganen legitimidad en el campo pedagógico que se tornen pronunciables y una oportunidad para que los docentes podamos conversar o puedan conversar en territorio acerca de sus asuntos como un ejercicio reflexivo de transformación sin que gane esa legitimidad esa palabra yo lo veo complejo el proceso de transformación democrática digamos e integral y efectiva porque también el conocimiento de la investigación educativa informó muchas reformas educativas que terminaron siendo reabsorbidas por la lógica del campo pedagógico se generaron formas más coloniales del decir por decirlo de alguna forma pero también fueron reapropiadas en el campo me parece que ahí hay un ejercicio también de construcción en el que los docentes también deben participar no solamente recuperar la experiencia de la praxis sino también recuperar deconstruir y en todo caso descolonizar el lenguaje que utilizamos para nombrar la educación entonces ahí hay una oportunidad que creo que al menos en Argentina y en América Latina se está dando porque también hay sensibilidades en el campo de las universidades de las universidades públicas de la investigación académica por ejemplo en el doctorado que coordino junto con Luis Porta cada vez más hay docentes que se doctoran docentes de territorio que se doctoran se tornan doctores a través de estrategias narrativas y autográficas indagando su propio y construyendo ya no solo saberes pedagógicos conocimientos educativos sobre su propia práctica de hecho esas palabras esas experiencias de saber se incorporan en el debate en el debate público y también en el debate especializado entonces me parece que ahí hay todo un campo para explorar y para aprender totalmente estamos medio cortos de tiempo Natali hay una pregunta ahí que que me surge a partir de lo que plantea Daniel de la relación entre estas tensiones estas experiencias y la política pública no sé cómo eso lo ves vos en Francia en relación al lugar que ocupan estas cuestiones para repensar un poco las políticas en relación a la formación docente en Francia es una pregunta es una cuestión fundamental la contribución de los docentes para la producción de saberes les permite integrar estos saberes para que evolucione su práctica profesional y realmente la hacen evolucionar en sus territorios realmente eso me parece que es lo más importante en su desarrollo profesional pero puede ser también se puede oponer con las políticas educativas esto a partir de 1990 estas políticas educativas han querido formar a los docentes y desarrollar su profesionalidad de y para la investigación pero allí la reforma que se plantea en Francia que se plantea justamente esta cuestión y quizás va a detener o en fin en todo caso va a poner un freno a a esta a este necesario desarrollo profesional formación de docentes junto con la investigación unido con la investigación y las políticas educativas estos tres temas son es algo que está intrínsecamente ligado pero la elección política puede hacer que se vaya en un sentido o en otro sentido y la discusión que tenemos ahora juntos me permite justamente evaluar evaluar la importancia de defender la formación de y para la investigación de los docentes por un lado a través de investigaciones colaborativas o como decía Daniel a través de ingresar en un proceso de diplomación de adquisición de títulos de nuestros docentes con la inscripción en test por ejemplo Ariel respondí a tu pregunta si si por supuesto si esto me parece que es como distintas aristas de un tema que venimos como pensando juntos y que tiene que ver con estas transformaciones que en los últimos tiempos Daniel comentaba para Argentina a través de normativas que cambian el rol de los profesorados en nuestro país y que la incorporación de la pregunta sobre el rol de investigación en la formación docente bueno abre también a una discusión acerca del estatus de esa formación de cómo llevarla adelante en relación tanto en la formación docente inicial como en la continua en el desarrollo profesional para la mejora de la práctica pero no solamente en términos de mejora de la calidad sino en términos de un reposicionamiento del rol docente del sujeto de la educación como decías vos así que bueno estamos un poco sobre el tiempo pero les dejo abierto la palabra para que quieran hacer alguna síntesis y vamos cerrando creo ariel que 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 has resumido absolutamente y muy bien con tu última toma de palabra cuáles son los desafíos de la cuestión que hemos debatido y les agradezco a todos y a todas por este intercambio por este debate tan rico no gracias a a vos por acompañarnos y este muy interesante tus aportes también yo también agradecer seguir agradeciendo haber entrado en conversación creo que hemos entrado en conversación porque hemos al menos yo encontré muchos puntos Daniel que suerte porque me arrepentí del último que dije no 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 decía que seguir agradeciendo por haber entrado en esta conversación que como toda buena conversación no termina no hay y que no tiene que ver estrictamente con los puntos de acuerdo que creo que fueron muchos sino también con las diferencias me parece que esas diferencias esas experiencias diferentes me parece que 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 contribuyen a no a conmovernos en lo que venimos pensando en hacer sosobrar un poco las convicciones que que uno tiene en el sentido de de poder hacer también ese ejercicio de distanciamiento respecto a lo que uno viene pensando lo que viene haciendo para para reflexionar mejor y para 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 bueno para poder tener también una una nueva una nueva síntesis para seguir conversando en esto de de que toda conversación o buena conversación es la que nos deja pensando bueno y en mi caso pasó eso espero que a ustedes también así que te agradezco muchísimo que rinos si querés también decir algunas palabras en nombre de la red del inspec si me escuchan bien perfecto yo quería agradecer a los dos oradores de hoy por la calidad de sus intervenciones y también agradecer a los colegas de infod por su trabajo de preparación por el rigor y por la organización y también agradecer al instituto francés de argentina y sobre todo a carolina por por todo el trabajo que permitió la realización de estos tres webinarios y los tres webinarios tuvieron una gran calidad y que gracias al enfoque y al y a la puesta en diálogo de francia y argentina sobre estas tres temáticas tanto lo multicultural como la escuela inclusiva y hoy sobre la investigación y que el interés de este diálogo es como decía nuestra colega Daniel que destaca puntos en comunes y diferencias también y como solemos decir lo que nos lo que esto nos permite enriquecernos entonces sobre todo quiero agradecerle a todos y a todos y espero que nos veamos nuevamente para poder seguir colaborando y yo creo que para los docentes tanto franceses como argentinos son muy buenos momentos y momentos muy enriquecedores muchísimas gracias a todos gracias a las dos intérpretes me gustó muchísimo también que haya interpretación en la lengua de signos nos permitió también poder conocer nuestros intercambios me sumo entonces para cerrar los agradecimientos de Thierry también a la red de INSPE y al Instituto de Francia en Argentina al Info en nombre del Info muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos y bueno esperemos que este diálogo iniciado en estas tres jornadas donde debatimos cuestiones vinculadas a la inclusión a la interculturalidad a la producción de saberes sea el puntapié inicial de una conversación que continúa el año próximo o en tiempos venideros si todo sale bien bueno un gusto con todos todas y nos estamos viendo adiós adiós muchas gracias por todo gracias Gracias.